Hola que tal amigos de youtube suscriptores de mi canal en este vídeo vamos a hacer un sistema para probar tarjetas de refrigeradores de marca Mave estos son en algunas marcas entonces pues si quieren saber cómo se hace comencemos tenemos este cable, este cable va a ser el que va a ir conectado a la luz cuenta con dos cables de caimanes este que viene siendo el cable anaranjado que viene siendo el de la línea y este otro cable negro que viene siendo el del neutro aquí viene la línea, la L de la línea y la N del neutro cuando se conectan estos dos hace que la tarjeta funcione entonces manda la corriente por este cable y por todos sus elementos entonces vuelve a salir por el neutro y otra vez sale por aquí, entonces hasta ahí pues vamos bien ahora como ya lo expliqué estos dos cables alimentan a la tarjeta se prende vamos a decir que este cable naranja pues entra por la tarjeta y ya sale por un chip que viene siendo este que ven aquí y entra por el relay que viene siendo este azulito que ven aquí y ya sale por aquí por este cable blanco que va compresor este de un ventilador pero vamos a simular que es de un compresor y se va a prender vamos a conectarlo y después de eso sale otro cable del compresor como ven aquí que viene siendo del neutro y vuelve a salir por la corriente ahora vamos a conectarlo para que vean cómo va a prender aquí puse algo para que vean lo conecto ahí está conectado y ya prendió el compresor ahora vamos a hablar del termostato que viene siendo este para que el compresor se apague tiene que meterlo en agua helada entonces cuando ya esté helada va a mandar la señal al chip y después al relay y del relay al compresor y se tiene que apagar unos momentitos se va a apagar ven ahí se está ya apagando vamos a esperar unos segunditos allá ya se está apagando entonces eso hace la función del termostato cuando ya está muy frío vamos a sacarlo y el termostato cuando ya se sienta pues calientito se va a volver a prender miren ahí vamos esperamos segunditos y otra se va a volver ah ahí está miren ya se volvió a prender el compresor ahora el termostato como ya les expliqué cuando se calienta lo que hace es que el compresor se vuelva a prender hasta ahí pues creo que les quedó algo claro muy bien ahora vamos a explicar de la resistencia del de hielo vamos a simular que este poquito pues es la resistencia del de hielo entonces comencemos sigamos con este cable que es el que siempre va a ir conectada a la luz ya sale por aquí por el cablecito de la línea entra a la tarjeta y sale por el chip entonces del chip va al red light pero al azul no ahora va al amarillo del amarillo pues ya sale aquí a la resistencia a este cablecito rojo ahora vamos a conectarla con un cablecito con dos caimanes que vienen siendo estos dos aquí tienen unas saliditas que vienen estos dos uno y del otro lado que viene siendo este hasta ahí vamos bien y vamos a conectarlo y ahorita va a prender el foquito ahí como ven voy a prender el foquito que viene siendo la resistencia del de hielo ahora este sistema es el que hice yo para probar las tarjetas de algunos refrigeradores de algunas marcas más veces al final del video voy a dejarles pues todo como va a estar conectado un diagramita para que chequen más o menos como va todo conectado y pues así las estoy probando yo bueno aquí ya les hice básicamente como va a ir todo conectado este pues es el termostato este otro es el compresor la resistencia la línea la línea el neutro el relay de la resistencia el relay del compresor y pues aquí está compresor va el compresor relay no resistencia la resistencia y aquí pues la línea sale a la línea el neutro sale al neutro y todos van aquí conectados al neutro que es como les expliqué hace ratito entonces pues aquí está todo para que chequen ustedes cómo va conectado aquí no se les olvide que estas dos saliditas que vienen siendo esta de aquí y esta de acá son para probar la resistencia con un puentecito o sea para que se prenda la resistencia y hasta aquí me voy a despedir espero hayan entendido les haya gustado y les haya servido mucho y les veo en el próximo video ¡Gracias!